Ahora sí que estoy como quiero En un presente a puro sentimiento Sin vivir al compás del minutero Perdiendo al fin la noción del tiempo Se deja ver mi tesoro Aunque sea tan solo para mí Pero me deja tranquilo Y vos sentís esa historia al fin Y queda una vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efimero Será cuestión de practicar Efimero para mí lo que para otro un sueño Un trucazo el 21 por el millo Un abrazo el disparo de largada Solo así será feliz millo más mío Feliz de ver sonar esta zapada y morirá Así mi querido Mr. Hyde Y triunfar ayer los holls Metiéndome las desgracias donde Papillón Guardaba plata Siento que el viento me sopla de nuevo Al oído la frase ideal Caigo parado más de la cuenta Y si tropiezo ya no es fatal Porque yo sé que Queda una vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efimero Sea cuestión de practicar Efimero para mí lo que para otro un sueño Tener de hermanos a mis amigos Tener de amigos a mis hermanos Saber que el pasado nunca es en vano Y que nunca me falta un ombligo Haberme querido ir al norte Y toparme con el cielo Encontrarle el sabor a la derrota Que se hayan inventado Las pastillas del abuelo Y por supuesto la veinte que explota Y así morirá de una vez Mi querido Mr. Hyde Y triunfará ayer los holls Metiéndome las desgracias donde Papillón Guardaba plata No sé muy bien cómo patear Porque al medio y no sé cuándo tirar a colocar Pero eso sí No va a cambiar Voy a ser yo siempre el primero en patear Romper esquemas de los que siempre callan Gritará aunque sea una sola verdad Y desafiar a Lucifer De visitarte aunque tenga la de perder Siento que el viento me sopla de nuevo al oído La frase ideal Amén